Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video de FIFA 18. Los One to Watch ya están entre nosotros, o entre ustedes mejor dicho, porque yo de momento no me he encontrado ninguno. Los veo pasar por acá a Lacazette, James, Wanchope y a mí ninguno. Por lo cual voy a jugar mi primer footdraft online y quiero tratar de juntar la mayor cantidad de One to Watch para salir a cancha y conseguir un triunfo. Tengo un código de un FIFA 18 y si pasamos los 7000 likes hago otro sorteo inmediatamente. De verdad lo digo, no estoy jodiendo, tengo un código para sortear de FIFA 18 y me encantaría poder hacer un sorteo en Instagram. En la descripción tienen mi Instagram, lo espero ahí, si este video tiene una buena cantidad de likes, hacemos sorteo. Vamos con esta formación y vamos a ver las cantidades de One to Watch que puedo juntar, porque la verdad es que... ¡Oh my God! ¡Ronalda! Mirá lo que esta carta, por el amor de Messi. Tenemos delantero asegurado. A ver, One to Watch, vamos a rodearlo. Lo que lindo sería un Neymar One to Watch, por ahora nada, pero brasilero me sirve. Vamos por... Estoy armando una linda Premier, te digo, una linda Premier. Recuerden, si no están suscritos al canal, los invito a suscribirse. Primer One to Watch que hemos recibido. Lo tengo que elegir. Sí o sí. Mucho brasilero. Vamos con Paulinho. Paulinho y ahí tenemos la leyenda, ícono del gordo Ronaldo. Y tolizo One to Watch. A ver, a ver, segundo One to Watch. Bien con Bonucci. Hay que elegirlo. Aunque este Marquineo... Te digo la verdad que... Nada, pero vamos a meter a Dante, brasilero. Y a ver si me sale el arquero brasilero del Manchester City. Sería hermoso que me salga, eh. No me va a salir. No me va a salir, no me va a salir. Mucho brasilero necesito. A ver, a ver. ¡Oh my God! Listo, maestro. Estoy rompiendo el One to Watchero. El termómetro One to Watchero. La estoy, pero, descosiendo, eh. Mirá cómo levanto química por acá. ¡Pimba! ¡A troden! ¡Mama! Los brasileros, zamba. Vamos, mandame, mandame brasilero. Mandame, mandame zamba. A ver. No ha venido brasilero. No importa el valor del draft. Porque estamos eligiendo One to Watches. Otro brasilero. Me piache, eh. Qué bien que me viene este, hermano. Vamos a ir con un buen MSO para el segundo tiempo. Me sirve, me sirve, me sirve. Y a ver acá. Quiero a Ederson, el arquero del Manchester City. Te lo pido por el amor de Deus. A ver, no vino, no vino, no vino. Complicadísimo con el tema química. Pero no importa. Porque no solo tenemos tres One to Watch, sino que tenemos al mejor One to Watch. Y tenemos... A un hito no que... Que me cogotea el nene. A Leo no lo puedo no elegir nunca. Leo siempre. Aunque vos no me elijas a mí. Y tontolón, Mou. Me suma dos. No. Uno. Uno. Vamos con Mou. Un draft medio choto. Pero... Tres One to Watches y Ronaldo Nazario. Vamos a salir a cancha y tratar de mojar sí o sí con Knight y con el gordo Ronaldo. Vamos a salir a cancha y tratar de mojar sí o sí con el gordo Ronaldo. Estoy cagado. Quiero que termine. Mirá ese... Te dejo los pelos como vos. Te amo. Te amo, Nazario. Dos a cero. Pensé que era upside. Pensé que era upside. Por eso miré. Nazario es letal. Quiero llorar. Tocame en un sobre. Mirá cómo te trato. Cómo te hago bailar, hermano. No falle. ¡La puta madre! Se va. Lo mejor es que el juego siempre se propone agarrarte de contra, hermano. Pero, boludo, no. Dejate de joder. ¡Dejate de joder! ¡Dejate de joder! ¡Pero dale, boludo! Y así fue como entendí que este juego nos había propuesto un mayor desafío y debíamos aprender a realizar movimientos que antes no necesitábamos. Ojo, tiene sus errores. Porque los partidos, en su gran mayoría, tienen resultados tenísticos. En el offline casi tengo asegurado Elite 1. Muy bien. Ya domino al nivel leyenda. Pero entre el offline y el online hay un mundo de diferencia. Por eso esto lo voy a tomar como una lección. Lección en la que voy a ser mejor. Entiendo los que dicen que ahora defender es completamente manual. Pero yo entiendo que hay jugadores que no tienen reacción. No cubren bien las zonas y cuando ya elegís al jugador es tarde. Ni hablemos de los arqueros. Que pasan a ser por momentos Spiderman y por otros son un simple cono. Así fue como terminó el partido. Muchachos, si este video llega a 7000 likes, sorteo el tercer FIFA 18. Y me senté en el Pinocho.